Siempre tan llena de vida como uno se acuerda cuando Anamá irrumpió en la Argentina, en los medios, en el espectáculo, en el modelaje, en la conducción, en todo. Y seguís siendo igual de vital, de alegre, tenés esa cosa tuya. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué Argentina? ¿Cómo llegaste? Buscando qué y qué encontraste, ¿no? Mirá, yo vine a la Argentina por 10 días. ¡Apa! ¡Epa! No puedo ir a ningún lado por 10 días. No. Vine por 10 días porque yo había tenido un novio argentino, ¿eh? Los hombres argentinos son belos ragazos. Belos ragazos. Había tenido un novio argentino que se llamaba Manolo. Mirá, aún lo recordamos a Manolo. Recordemos a Manolo. Era de La Plata y me hablaba mucho de La Plata, como si fuera, no sé, París. Sí. Y me dijo, tenés que conocer a Argentina. Y yo me iba a París a trabajar. Y digo, bueno, antes de irme a París, quiero conocer a Argentina, que está tan cerca. Pero vos entonces ya eras modelo ahí. Ya trabajaba de modelo. Ya trabajaba de modelo. Yo trabajaba de modelo en Brasil. Y me iba a trabajar a París. Hacía derecho, estudiaba derecho. Estaba en el último año. ¡Upa! Suré en la universidad. Llego, bueno, chao. Después termino. No pasa nada. Sí. Y me vine a la Argentina por diez días. Me gustó y qué sé yo. Y me dijeron, bueno, ¿por qué no te quedás acá trabajando en modelo? ¿Por qué no, viste, hay pocas moroches? ¿Qué sé yo? Yo digo, mirá, está cerca. Tengo a mis padres. Mi pasaje lo perdí porque no fui. Y me quedé. Y me quedé y tenía desfile. Empecé a desfilar con Mari Tapia, una genia. Ella recién llegaba de París, que había sido un éxito en París, impresionante. En la revista Vogue y todo eso. Y ella me tomó así, tipo hija. Empecé a trabajar con ella y me llevaba a todos lados, todos los programas de televisión, todo. Y el marido de ella en aquel momento trabajaba con Luis Puenzo, que hacía publicidad. Claro. Y había una bebida muy famosa que iba a innovar, iba a cambiar todo. Porque, viste, venía televisión color, toda esa cosa. Y venía el Mundial, la Argentina, todo eso. Y me llamaron para hacer la publicidad. Pero toda la empresa no quería, toda la agencia de publicidad, pues, decía, no, ¿cómo vamos a poner una negra de protagonista? Pero decía, mi cara, es my face. Yo paradita así con un buque y ellos diciendo, ay, no, pero ¿cómo Puenzo? Para, para, Ana, más, decime, ¿cuántos años tenías vos? Más o menos en ese momento que llegaste. Yo me acuerdo, veinte y pico, veinte y pico. Veinte y pico. Sí. Ahora vamos a ir como entraste, pero, sobre todo, tenías una edad ya, una mujer de armas tomar. Sí. Por recibirte derecho, colgás París, lo seguís a Manolo, no sé si Manolo después... No, Manolo, no, Manolo ya había terminado, Manolo se quedó. Manolo, gracias a Dios, te hizo venir. Y después, no tardaste nada. Nada. No, tardé, yo llegué el 25 de febrero, febrero, para el 24 de marzo yo tenía un desfile, pero fue el golpe militar, que es decir, lo pasaron para el 5, viste que la boda pasó para el 5 y el 5 hice el desfile y ahí arranqué. Yo hice el desfile el 5, me llamaron para esta publicidad que decía, no, no queremos negra, no sé qué, yo digo, bueno, yo no soy racista, que hagan, que decidan ellos. Y Poenzo, la quiero, la quiero, la quiero, bueno, y ganó Poenzo. Hice la publicidad de una bebida que fue, tipo, escándalo en Buenos Aires, pues todo el mundo dice, ¿Quién es esta negra? Who is that girl? Y bueno, nada, y ahí empecé y nunca más paré de trabajar. Bueno, nunca más paraste. Y después estuviste, pero así como siempre, como en las grandes ligas, con las modelos número uno, en la época también donde el modelaje fue explosivo. No, explosivo. No, con Susana, no sé, todo, estabas como en todo. Todo fue explosivo porque empecé y conocí, viste que como que caís en el lugar, en la hora correcta, conocí Patricia Micho, conocí todas estas, Mora, conocí todas y un desfile, y el desfile de Maritapa yo hice con Lauro Campos, que salimos una foto dupla así en la revista Vogue, que empezaba Vogue en Buenos Aires. Pero vos decís algo, y perdón que te interrumpa, vos decís, bueno, caí en el momento justo, indicado, etc. Pero hay algo que tiene a la mamá, que uno lo ve, que es una energía tuya, una alegría, una cosa así como, viste, tropical. Porque a mí no me gusta la mala onda, la mala energía, a mí no me gusta, si yo no estoy bien con algo, yo, es como que me aparto, ¿me entendés? Corro de ese eje, ¿me entendés? Para que esa energía no me llegue. Yo cuando cancelo a alguien, lo cancelo. Claro. Directa, pero lo cancelo en la cabeza, viste, mirá, cancelé a uno de tal magnitud que me olvidé su nombre. Y me preguntaba afuera, digo, ay, ¿cómo era? Ay, la mamá, ¿era tu amigo? Bueno, era mi amigo, pero lo cancelé. Pero entonces es esto, hay una cosa tuya que es una energía súper arrolladora, súper alegre, súper amiga. Porque yo pienso que trabajar es un privilegio. Trabajar es maravilloso. Entonces, yo siempre tuve trabajo, siempre soy una agradecida del trabajo, pero no es que yo me quedo en mi casa esperando, yo salgo a buscar. Nunca paré de trabajar, pero yo siempre tengo una energía con la gente, no sé, soy brasileña, nosotros somos diferentes. ¿Qué sé yo? Yo voy a tu casa y toco timbre. Hoy salí del gimnasio y hice la gran brasileña. Mónica Gonzaga, viva al lado. ¿Tú qué timbre? Mónica. No entendía. Mónica. Ay, sí, ¿qué pasó? Yo digo, no pasó nada. Pasa a tu casa a tomar un café. Ay, bueno. Pero asustada, porque acá no se usa eso. Esta cosa como... Dice que acá tenés que avisar. Yo voy a tu casa y te tengo que avisar. Y vos me dicen, bueno, venían de tal hora, tal hora. No. Sí, me tengo que mentalizar como una cosa más estructurada, ¿no? Sí, muy estructurada. Yo creo que el brasilero tiene esa cosa, ¿viste? Que pinta en la playa, el baile, y pinta, y pinta, hacer una pirueta. Vas a mi casa y se viene, qué sé yo, yo hice fiesta en mi casa que llegaba y dice, che, vine con fulano de tal. Yo digo, bueno, está bien, qué pase, qué sé yo. Está todo bien. Y un día llegó una actriz muy famosa brasileña que yo no la conozco. Pues yo vivo acá, abrí la puerta del ascensor, digo, ay, llegaste tarde. La casé así, entró. Se sentó. Yo digo, mira, no hay más lugar. Había un show en casa. Sentate en el piso. Se tiró en el piso. Nos tiraban en el piso. Todos miraban porque era recontra importante en Brasil. Yo, qué sé yo, no sé, no la conozco. Va al piso. Anamá, esta personalidad tuya, ¿no? Que es como fresca, liviana, alegre. Contame un poco, mirás para atrás tu carrera y cómo toda tu carrera llega hoy a Anamá Models. Y además, Anamá productora, porque sé que estás produciendo un show de Bossa Nova que se viene y se las trae. Pero hacía un repaso un poco por tu carrera, como hitos que pudieses marcar que para vos fueron importantes y cómo llegás acá. Mirá, yo llegué, bueno, empecé a trabajar, pero trabajaba con la moda. Vos viste que es un grupo muy, muy chiquito. Bueno, que nos conocía toda la gente de la moda, qué sé yo. Después me llama Andrés Percivale para el programa La Noche del Domingo en Canal 13, que era super top con Andrés. Íbamos todas las modelos, todas las modelos. Y yo ahí me torné muy popular porque un día Andrés pregunta a todas si fuera un medio de transporte, qué sería. Entonces todos dijeron, bueno, yo sería una Ferrari, la otra un Porsche, la otra un avión, no sé qué. Y me preguntaron a mí, y yo estaba llegando a mí, yo digo, yo qué sería, un colectivo. Yo digo, mirá, yo sería un colectivo en el 152, porque yo ando en el 152, yo vivo de San Isidro en el 152, toma el Mitre. Yo soy así, yo trabajo, vivo en colectivo. El otro día fui a tomar el 152 y el dueño me dijo que nunca más te cobres. Fui a tomar el Mitre, no pagás más el tren. Entonces, viste estas cosas. Y de ahí, bueno, después me llamó Carlos Montero, un genio de la televisión, para los que no conocen, googlealo porque es maravilloso. Yo soy un gran productor en Canal 13, para Mesa de Noticias. Claro. Fue un antes y un después. Yo vi que Mesa de Noticias me iba a hacer conocer todo el país. Y bueno, estuve cinco años haciendo Mesa de Noticias con los mejores cómicos, con Juan Carlos Mesa, con todos, con Leticia, con Gianni Lunadez, Javier Portales, Carmen Barbieri, todos. Todos. Y ese programa fue... Es un programa que tenía 33 puntos de rating todos los días. Yo era uno de esos puntos, yo estaba ahí en esos puntos. Bueno, entonces fue un antes y un después. Después hice Sin Red de los Enanos Malditos con la banda de Gizmo, Becerra, Brevaya, con todos estos. Entonces el humor también calaba, ¿no? No, yo soy humor. Vos sos humor. No, yo soy humor. Y después, bueno, hice 360, se fueron todos hitos, hice muchas películas, pero las películas se han olvidado. Son divertidos, los comandos azules, los superajeros. Lo que pasa es que iban millones de personas a ver estas películas. Y además hay algo que tenés, que además de tener una personalidad encantadora y que tenés esto que decís vos, ¿no? Linda energía. También Anamá es Anamá. Es como que Anamá. Susana, Anamá, Mirto, o sea, Anamá es Anamá y estás súper calada en todos los argentinos. Sí, porque, bueno, yo, viste, con 360 yo estaba embarazada y me medían la panza todos los días. El día que nació Taina, que es mi hija, yo me iba al canal, lo transmitían en vivo el nacimiento, tipo minuto a minuto con Julián Weitz. Después, bueno, yo hice mi programa también, estilo Anamá. Y después, movete, son todas partes muy importantes, movete con, yo tuve con Ana Costa, con Georgina y con Carmen. Claro. Pasé por todas, que se las conozco. Sé cómo labura, cómo llevarlas, cómo, claro, pues hay que saber. Hay que saber. Hay que saber. Bueno, pero me parece que tenés esto que decís vos, que amalgamás, ¿no? Como que si la energía está muy arriba, que lo tiene que tener muchas veces una persona con mucha energía, bueno, entonces vos te acomodás como para que esa energía fluya. Te estoy acomodando, hay que ir viendo, porque, viste, las primadonas, viste, hay que saber cómo trabajar. Y con Susana Jiménez yo hice un año contando chistes. Sí. ¿Me entendés? Gané una fortuna, pero fortuna. Imagínate, yo cuando digo a la gente que gané 14 televisores, 10 microondas, 15 heladeras, la gente dice, es una casa de letra doméstico. Pero no, yo gané. Mi cocina se llama Susana Jiménez todavía. Qué bueno, a la mamá. Microondas, horno, anaf. Todo, todo. Ay, no te quiero tanto, sos lo máximo. Todo, porque Susana, yo iba cada 15 días y ganaba, porque Susana un día me llama para contar el chiste. Me llama y yo digo, mirá, yo no sé, nunca conté, qué sé yo, me dieron un chiste y yo lo alargué, viste cómo es, ¿verdad? Bueno, saqué 10, digo, opa, acá hay algo, acá hay algo, premio, acá hay algo. Me gusta eso también, que hay una cosa de no ser como acartonada, ¿no? Como decir, ay, esto está dentro de lo que yo hago, o sea. A mí no me importa que me diga negra, que me diga eso, no me importa nada, a no ser que vos diga, viste, prejuiciosa. No, por supuesto, o sea, hay algo. Si me dice polaca, que me puedo poner mal, digo, me está llamando polaca porque tenía miedo de decirme negra. Pero después gané todo, y con mi perro gané todo. Contando, llamaba al perro, me llama también, de los usuarios, ya nomás vení para el laberinto de los perros. Yo digo, claro, yo tengo un York, ¿qué va a hacer? Es una mierdita así, pobrecito, así. No vas a ver ni negra. Valentino, qué sé yo. Nunca corrió en mi casa, Valentino, nunca lo vi correr, viste que los Yorks son típicos, viste que se duermen. Bueno, vení, qué sé yo, digo, no, bueno, poné mi último para no dar papelona al principio. Yo de, me pusieron última. Todos los perros, todo, 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 va Valentino y hacen cinco segundos. Yo digo, tengo una mina de plata en casa. ¿O no? Ganamos. Volvimos para la revancha. ¿Y volvieron a ganar con Valentino o no? Sí, obvio, seis segundos. Y fue Ginette, que es mi amiga, le mandó un beso. Ginette llevó un perro que era prestado de un vecino y llamaba Carrancho. Y Carrancho nunca le dio pola. Anamá, y después hay algo, me gustaría, porque este programa es corto y si no, no nos va a dar el tiempo para hablar de todo. Pero me encanta esto, ¿no? Que esta cosa que te mantiene como súper actual, joven. Sí, hay que tener buen humor, hay que levantar de buen humor. Yo me separé de una pareja que tenía marido y todo, que tenía mal humor a la mañana. Todo el tiempo se levantaba del mal humor con una cara. Yo decía, ay, Dios. ¿Y sigue malhumorado? No sé, no sé, seguirá, qué sé yo, no sé. Ya no levanta, ya no se despierta conmigo. Claro, con lo cual cada uno... Yo llego, levantás, abrís los ojos, estás viva, hay un lindo día. ¿Cuál es el motivo del mal? Viste, hay gente que dice, no me hable por una hora. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Hay algo con el agradecimiento, con ser agradecido, con tomar de todo lo que hay oportunidades, me parece, en vos. No hay que desaprovechar, nunca. Siempre tenés que, cuando te surge algo, vos tenés que pensar, evaluar adelante de eso, para qué lado se va a ramificar, cómo es, ¿me entendés? Por eso yo ahora estoy tomando riesgo de producir... Vas a producir, hablemos de eso ahora, un show de Bossa Nova que me parece lindísimo, porque es un... Es el aniversario de los 200 años de Brasil, de la independencia brasileña. Entonces, me parecía que quiero regalar a los argentinos un show de Bossa Nova que no hay, no hay Bossa Nova. Un show de Bossa Nova con Claudia Tejada, que va a cantar, no se asuste, yo voy a cantar algunas canciones, pero tranquila. Y un show de Bossa Nova y un teatro divino de Lino Patalano, ahí en San Telmo, Pollux, que es un teatro nuevo, está en la calle Tacuarí. Es un placer entrar ahí, chiquito, entra 100 personas, 110, quiere decir, súper íntimo, café, concerto. Me encanta. Haré un poco de humor y música. Me encanta. Humor y música. Humor y música. Y estoy produciendo, es que me enloquecí. Te jugás. Están enloqueciendo, pero bueno. Te jugás, Anamá, me encanta, te lo vamos a poner acá, las fechas, todo, no sé cuándo vendrá, pero lo vamos a... Sí, septiembre, septiembre. Ah, bueno, ya. Lo vamos a evitar, ya. Ya, perfecto, ahí vamos. Y contame un poco el espíritu esto de Anamá Models, ¿no? Porque también me parece que es lindo esto de volcar todo lo que uno fue aprendiendo, que tiene que ver con la experiencia, que es mucho más una modelo de qué, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que aprender una modelo cuando viene acá? La verdad que la escuela es una escuela muy inclusiva, pero las que van a trabajar en modelo van a trabajar en modelo. Y tengo tres que están afuera trabajando y una está entre las cinco modelos más importantes. Es la cara de Jean-Paul Gaultier. ¡Epa! Del perfume, en París, desfila para Dior. Lo más lindo fue que ella me cuente que la citaron en Chanel, no, en Dior, y fui al casting. Pero el casting de Dior en París, son millones de chicas. Tiene un metro ochino, son impresionantes, están todas ahí. Y dice que María Gaultier la manda a caminar, y caminó, y volvió. Y dice, digo, ¿dónde aprendiste a caminar? Con Anamá. Estás adentro, dice. Y nunca más dejó de hacer Dior. Hace Dior, hace Chanel, hace todo. Entonces, una otra también de Quilmes. Entonces, desde seis años, me llama de París. ¡Ay, Anamá, que den el casting de Valentino! Claro, no tiene dimensión. ¿Entendés? De lo que es quedar, ¿no? De eso, ¿no? Y eso abrió el desfile de Valentino en París. ¿Sabés lo que es esto? ¡Qué placer! Y el otro me llama Tiziano, que está en Milán. También me llama un día, no sé, era como a las seis de la mañana acá. O sea, yo casi me muero de susto. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, ponía ahora online porque estoy desfilando para Dolce Gabbana en la ópera de Milán. ¡Wow! Son cosas maravillosas. Y me encanta que acompañes en ese camino, ¿no? Porque también hay algo que es, alguien puede querer ser modelo, ¿no? Y querer desfilar y querer estar tal vez con Gautier o con Dior, etc. Y hay alguien que tal vez quiere como encontrar como su belleza. No, y quiere aprender también a vestir, a usar unos tacos, a caminar, a maquillar. Viste, por ahí van a ser médicas, abogadas. Yo siempre digo, van a ser abogadas, pero vas a entrar a tribunales con unos tacos así. ¿O no? Y médica va a estar operando, pero le pintaste los ojos. No es que, viste, estás en nada. Yo pienso que eso es muy lindo, es una formación integral y por eso sigo trabajando con la escuela. Y la verdad que amo eso. Me encantan las chicas cuando vienen y después vos ves cuando terminan y son otras. Bueno, para terminar, Anamá, tres adjetivos que te definen o que definen tu vida. Uy, qué sé yo. Yo, para mí, es la honestidad. Hay que ser honesto. No ser corrupta. No aceptar cosas por X razones. Y ser honesta, eso, no ser corrupta y trabajar, viste, con dignidad, para mí es eso. No, entonces, me parece que es eso. Hay que trabajar honestamente, que se puede, cuesta más, cuesta el doble, pero se puede. Y no ser corrupto es fundamental. Y tener educación. Y tener educación. Gracias, Anamá, gracias por tus flores, gracias por tus flores. Ay, no teníamos cajurinha para darte. Y te voy a ir a ver en el Bossa Nova y Anamá productora haciendo Bossa Nova. Voy a cantar. Vamos a cantar. Hacer chistes humor, Bossa Nova y celebramos los 200 años de la independencia de Brasil. Gracias, gracias. Bueno, una amiga destacada llena de color, llena de flores. Gracias por venir a Anamá Models. Y en Anamá Models. Exacto. Si tenés ganas de animarte a caminar por la pasarela, Anamá Models. Por favor. Chau, 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 chau. Chau.